Ella me quiere Me necesita pa' ser feliz Ella me quiere Sabe que daría la vida por mí Ella me quiere Me necesita pa' ser feliz Ella me quiere Sabe que daría la vida por mí Ella me quiere, sin mí se muere Trendy girl, solo busca tus cheles Ella tiene estatus, sudad de la plebe Si tira pa'lante, nunca retrocede Ella quiere suave, se mueve en Mercedes Yo flipo manito con cómo se mueve Las rachas se chinan, quieren lo que tiene Aunque se haga la dura, yo sé a lo que viene Y cuando estamos solos Lo juro, mami, me vuelve loco Le tiran piropo, todos somos golos Voy a tener que matarlos a todos Ella ya sabe que estoy medio loco Que no me conformo, que me sabe a poco Ella ya sabe que estoy medio loco Ella me quiere Me necesita pa' ser feliz Ella me quiere Sabe que daría la vida por mí Ella me quiere Ella me quiere Ella me quiere Me necesita pa' ser feliz Ella me quiere Sabe que daría la vida por mí Ella me quiere Ella me quiere Ella me quiere Ella me quiere